Porque yo siempre te amaré de verdad Déjanos ya, volvános a empezar Contigo yo quiero estar Mi corazón partida con dolor Si no estás tú, no soy yo No te cuento el externo No te cuento el externo Con el calor de la vida, en el bar de la vida, solo yo que no quiero estar en el bar de la vida, dímelo que no quiero estar en el bar de la vida. Deja no llorar, volvamos a cantar, con el calor de la vida, mi corazón va a vivir como yo, que no quiero estar en el bar de la vida. Deja no llorar, volvamos a cantar, con el calor de la vida, mi corazón va a vivir como yo, deja no llorar, volvamos a cantar, con el calor de la vida, mi corazón va a vivir como yo, deja no llorar, volvamos a cantar, con el calor de la vida, mi corazón va a vivir como yo. Deja no llorar, volvamos a cantar.